¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy en este video vamos a ver cómo leer correctamente lo que es un medidor de luz Vamos a ver lo que son las mediciones en un medidor digital y en uno analógico que pues en teoría es más difícil de leer Bien, vamos a empezar por lo que son algunas imágenes por ejemplo aquí tengo esta y aquí tenemos esta imagen esta es una imagen de un medidor de luz digital y es digital porque los números se pueden apreciar de manera muy fácil aquí tenemos el 3274 por ejemplo aquí tenemos lo que es otra imagen aquí tenemos por ejemplo el número 3274 y aquí tenemos el número 3578 normalmente cuando se hace este tipo de mediciones pues se toma lo que es la medida actual que sería en este caso 3575 ¿no? bueno 3578 se disculparán y se le resta la medida o la lectura anterior que sería por ejemplo 3274 y bueno pues al momento de hacer lo que es la resta nos da un total de 304 kilowatts kilowatts hora este será el consumo pues de los dos meses digámoslo así y aquí por ejemplo tenemos otro ejemplo aquí la lectura nos da 41 y de este lado nos da 81 hacemos nuevamente lo mismo 81 menos 41 40 kilowatts kilowatts hora entonces esto será el consumo de los dos meses entonces realmente hacer una medición de un de un medidor de digital pues es muy sencillo es como leer un reloj ¿no? entonces vamos ahora con lo que es una medición de lo que es un medidor de luz analógico el medidor de luz analógico posee entre 4 y 5 relojes como ustedes pueden notar aquí por ejemplo unas giran en sentido de 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 las mediciones del reloj otras giran al contrario de la misma entonces por ejemplo la primera girará al lado al lado izquierdo de 0 hasta 9 mientras que la segunda será de 0 a 9 pero de izquierda a derecha y así como se ven las flechas ahora para hacer la medición vamos a fijarnos precisamente en en la flechita y aquí por ejemplo podemos apreciar que la manecilla está entre el 1 y el 2 cuando la manecilla está entre dos números siempre se va a tomar el de menor el de menor grado en este caso sería el 1 aquí tenemos la segunda manecilla está entre el 2 y el 3 se va a tomar el 2 hay que tener en cuenta que se va a leer de izquierda a derecha aquí tenemos entre el 5 y el 6 se va a tomar el 5 y entre el 7 y el 8 se va a tomar el 7 por lo tanto la lectura es 1, 2, 5, 7 o 1, 257 como se aprecia aquí bien ahora aquí tenemos lo que es un medidor real entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho hace un momento tenemos entonces leído de izquierda a derecha este tiene 5 relojes o 5 manecillas entonces vamos a ver entre el 0 y el 1 aquí está el 1 entonces vamos a poner el 0 porque es el de menor de menor grado aquí tenemos entre el 7 y el 6 vamos a poner el 6 entre el 7 y el 6 nuevamente vamos a poner el 6 aunque está aunque podemos apreciar que está muy cerca de llegar al 7 pero aún no llega entre el 0 y el 1 nuevamente vamos a poner el 0 y finalmente entre el 2 y el 3 vamos a poner el 2 por lo tanto la lectura de este sería 0 6602 o 6602 kilowatts hora ahora bien aquí como podemos observar la situación cambia un poquito ¿por qué? porque ustedes pueden apreciar que por ejemplo esta primera manecilla nuevamente de izquierda a derecha está situada exactamente en el 0 sin embargo cuando una cuando una flecha está situada exactamente en un número nos tenemos que referir al siguiente o a la siguiente manecilla que sería la de la derecha y ver en qué posición está esa flecha para poder hacer una lectura de la flecha anterior no sé si me explico o sea por ejemplo aquí tenemos lo que es el 0 podríamos poner 0 pero tendríamos que referirnos a la manecilla de la derecha y ver en dónde está ubicada la flecha en este caso está ubicada entre el 1 y el 0 pasadito del 0 ligeramente pasado entonces cuando esto pasa fíjense si entre el si entre el 0 si la flecha está ubicada entre el 0 y el 3 entonces entonces el número de la de la manecilla de la izquierda de la que estamos haciendo la lectura entonces será ubicada con el número donde está la flecha por ejemplo esta está entre el 0 y el 3 porque está pasadito del 0 por lo tanto la de la izquierda va a ser 0 porque está la flecha está ubicada en el 0 si la flecha estuviera por el 4 el 5 o el 6 es decir todavía no llega al 0 entonces automáticamente la la flecha sería con el número anterior por ejemplo aquí está entre el 0 y el y el 1 está obviamente vamos a utilizar lo que es el 0 aquí tenemos entre el 1 y el 2 vamos a poner el 1 esta está entre el 1 y el 2 muy esta está entre el 1 y el 2 muy cercano a lo que es el 1 entonces será 1 y aquí tenemos lo que es entre el 1 y el 2 nuevamente es 1 entonces la lectura sería 0 0 101 no se me explicó bien aquí tenemos otro ejemplo aquí por ejemplo la manecilla claramente se ubica entre el 1 y el 2 vamos a poner el 1 esta está entre el 1 y el 2 nuevamente ponemos el 1 aquí está entre el 5 y el 6 estamos de acuerdo entonces sería el 5 aunque aunque fíjense si por ejemplo este este fuera el 6 nos tendríamos que referir a la siguiente a la siguiente flecha como esta esta flecha está muy cercana muy cercana a llegar al 0 nos tendríamos que tendríamos de todas maneras que poner el 5 si me explicó pero por ejemplo si la flecha estuviera en el 1 y este estuviera en el 6 entonces esta sería 6 y no 5 como no es el caso entonces es 5 entre el 9 y el 8 vamos a poner el 8 y esta última manecilla está en el 7 como ya no tenemos ningún otro reloj entonces vamos a poner el número al que se está refiriendo que es el 7 entonces la lectura sería 1 1 5 8 7 bien vamos a ir con este último ejemplo aquí tenemos en el primer reloj entre el 1 y el 2 nuevamente vamos a poner el 1 aquí está entre el 2 y el 3 vamos a poner el 2 porque es el de menor el de menor grado luego tenemos entre el 3 y el 4 vamos a poner el 3 y aquí pues nos referimos a lo que estábamos hablando en el ejemplo anterior tenemos la flecha que está indicando exactamente en el 9 se puede saber que es el 9 porque aquí está el 8 después aquí está el 0 por lo tanto es el 9 como da exactamente en el 9 nos tenemos que referir al siguiente al siguiente reloj donde está ubicada la flecha claramente está entre el 9 y el 0 por lo tanto aún no llega a 0 como no llega a ser 0 entonces nos vamos a referir al número inmediatamente menor al que está indicando la flecha en este caso es el 8 porque o sea si bien estamos claros que llega a la flecha en el 9 aún la de la derecha aún no llega al 0 por lo tanto va a ser la de la izquierda va a ser menor va a ser una unidad menor a lo que nos estamos refiriendo o a lo que está refiriendo la flecha por lo tanto no vamos a poner el 9 sino vamos a poner el 8 y en la última flecha está el 9 y el 0 aquí es este en los casos anteriores cuando la flecha estaba entre el 0 y el 1 poníamos siempre el 0 porque el 0 es menor que el 1 sin embargo aquí cambia un poquito cuando está entre el 9 y el 0 siempre vamos a poner el 9 acuérdense si está entre el 9 y el 0 siempre vamos a poner el 9 si está entre el 0 y el 1 pues vamos a poner el 0 pero en este caso es así entonces la lectura sería 1 2 3 8 9 esa sería la lectura de este de este medidor y bueno como con los ejemplos anteriores del digital una vez que tengamos ya la lectura tanto del actual como del anterior vamos a restar la lectura actual le restamos lo de la lectura anterior y el resultado pues evidentemente serán los kilowatts hora que hayamos gastado durante los dos meses que están acotados en el recibo pues básicamente eso es todo lo que les quería mencionar en este video espero que les sea de utilidad espero que hayan aprendido como se lee pues lo que es un medidor tanto digital como analógico que en realidad los digitales son muy sencillos y son los que más se utilizan ya últimamente y los digitales pues aún quedan bastantes pero es importante saber también como leerlos pues por si existe alguna reclamación alguna inconformidad pues tengamos bases para poder presentar esa inconformidad de manera coherente bien pues eso es lo que les quería mencionar en este video espero que les haya gustado espero que les sea de utilidad y nos vemos en un próximo video bye un próximo video